La primera piedra se colocó el 19 de marzo de 1882, el día de San José. Fue la primera piedra, pero todavía no se ha puesto la última piedra, una obra todavía en construcción. Hablamos del templo expiatorio de la Sagrada Familia. Así es como se cataloga, aunque es conocido simplemente como la Sagrada Familia, una basílica católica de Barcelona diseñada, como ustedes bien saben, por el arquitecto Antoni Gaudí. Hablamos hoy de los misterios y curiosidades en torno a este templo expiatorio de la Sagrada Familia. Y para hablar de este interesante tema, contamos con la ayuda del historiador Emilio Monjo, que ya está con nosotros. La Sagrada Familia es un reflejo de la plenitud artística de Gaudí. Un joven Gaudí que tuvo que tomar el relevo de esa construcción. Y es que Gaudí asistió a la ceremonia el 19 de marzo de 1882 de la presentación de la primera piedra. Había estado trabajando con el arquitecto Francisco de Paula del Villar y Lozano, pero en 1883 Villar renunció por ciertas desavenencias. El proyecto finalmente recayó en un joven Gaudí de 31 años. Descubrimos más de la Sagrada Familia con Emilio Monjo. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Y lo que muchos no saben es que estamos hablando de esta basílica catalogada como Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. ¿Qué implica ese concepto? ¿Y qué sabemos? ¿Algunas curiosidades en torno a la Sagrada Familia? Pues realmente la condición de Templo Expiatorio indica todo el criterio sociológico en el que se basa su proyecto de construcción, el desarrollo posterior incluso hasta el día de hoy y la confusión que a veces se tiene sobre la realidad española en relación con cosas sociales y artísticas de máximo nivel, porque hablar de la Sagrada Familia es hablar de algo totalmente internacional y reconocido, pero al mismo tiempo de una condición religiosa que es el sustento de esa obra. Y esa condición religiosa está como una especie de proyecto de desarrollo de lo que fue el Concilio Vaticano I, donde la Iglesia de Roma se reorganiza de un modo peculiar, con ayuda diversa, y lo que proyecta luego de ciertos aspectos sociales, de la llamada Iglesia social para la incipiente clase obrera que se estaba ya viendo en las calles, etc., y también sobre la familia. Y eso, en el caso de España y en el caso de Cataluña, pues tiene en lo que hoy es la Sagrada Familia un ejemplo. Y de ahí la importancia de mirar a esas partes de la historia que parecen insignificantes pero que son fundamentales para entender nuestro presente. Por ejemplo, yo recuerdo, con bastante sensación de algo sorprendente, que un antiguo presidente de la Generalitat Socialista, pues participaba en la inauguración de algo, de una nueva construcción, algo de la Sagrada Familia, y allí se daban codazos por salir en la foto. No sé si alguien le advirtió que la Sagrada Familia nace como templo expiatorio para expiar los pecados de Barcelona y esos pecados eran, entre otros, la libertad política. Es decir, que es un templo en contra de la libertad de prensa, la libertad de expresión, no digamos, la libertad política, que ya era el colmo, que hubiera partidos políticos, y ya el culmen del pecado mortal para España, la libertad religiosa. Ese es el fundamento de la Sagrada Familia, ese es el fundamento de que una parte del catolicismo romano, proyectando las orientaciones del Concilio Vaticano I, requiriese que para proteger de esos gravísimos pecados a la ciudad de Barcelona, era necesario construir un templo donde siempre estuviera expuesto el Santísimo Sacramento, que de eso se trata, en un templo expiatorio, el requisito fundamental es que siempre esté expuesta esa condición de la Iglesia de Roma que llaman el Sagrado Sacramento, el Santísimo Sacramento. La idea de construir un templo expiatorio dedicado a la Sagrada Familia fue del librero Josep María Bocabella, inspirado por el sacerdote Josep Manjanete, canonizado en el año 2004, fundador de las congregaciones religiosas, Congregación de Hijos de la Sagrada Familia y Congregación de Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, encárgalas de promover el culto a la Sagrada Familia y fomentar la educación cristiana de niños y jóvenes. Para tal fin, Bocabella fundó en 1866 la Asociación Espiritual de Devotos de San José, con el objetivo de recaudar fondos. En 1881 compró un solar para la construcción del templo en un lugar conocido como el Poblet. Allí es donde empezó lo que hoy conocemos como la Sagrada Familia. Porque en el plan Cerda estaba reservado para un hipódromo que finalmente no se construyó. Dicen las crónicas que costó 172.000 pesetas de la época. Curiosos datos para seguir buceando en la historia. Hay que decir también que para la difusión de la labor, la Asociación de Devotos editó desde 1867 una revista llamada inicialmente El Propagador de la Devoción a San José, dirigida por el sacerdote mercedario José María Rodríguez de Bori. En 1948 pasó a llamarse templo y actualmente templo en catalán. Y desde 1895 la gestión del proyecto corrió a cargo de la Junta Constructora del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, una fundación canónica creada para promover la construcción del templo a través de donativos e iniciativas privadas. ¿Algunos datos más? Esa es una de las características del templo expiatorio que necesita ser construido con la aportación solo de los fieles católicos. No puede haber ahí otras iniciativas que eso, por cierto, en la práctica hoy es un hándicap para terminar esa gran obra como obra arquitectónica. Pero en el caso de lo que es el sentido propio, la raíz de la Sagrada Familia, esa condición de templo expiatorio, no estaría de más que se recordaran estas cuestiones, que nace como un intento de aplacar la ira de Dios, del Dios de esas personas que lo entendían de esa manera. Porque estaría muy enfadado contra Barcelona, porque allí se estaba promoviendo ya una cierta libertad de prensa, una cierta libertad de imprenta y, sobre todo, también se estaba más o menos recibiendo como una cosa que no sería tan mala el que la Iglesia de Roma no controlase la educación. Por eso la condición pecaminosa de Barcelona, y reitero, porque los obreros se organizaran, porque hubiera sindicatos, porque hubiera partidos políticos, porque hubiera libertad de prensa, libertad de imprenta, y hay, hay, lo peor de todo, tuvieran una vida católica adecuada. Independencia del catolicismo corrompido de Madrid, donde estaba la corte y donde se hace, estaban aceptando cosas que venían de Europa. Eso no está de más recordarlo porque, más que un enigma, de la historia es un enigma, cómo se olvidan esas cosas para la historia presente. Interesante todo ello, y también hay que concordar que una cosa es el origen y otra cosa es la evolución de los acontecimientos. Hay que decir que Gaudí, aparte de ese sorpresivo encargo que otros rehusaron después de las dimisiones y desavenencias iniciales, que comentábamos, pues dedicó los restantes 43 años de su vida a esta obra y los últimos 15 de forma exclusiva. Además, curiosamente, los últimos ocho meses, antes de fallecer, vivió en el taller del templo. Esta dedicación tan intensa tiene su explicación, además de la magnitud de la obra, por el hecho de que Gaudí definía muchos aspectos a medida que la construcción avanzaba, lo cual también se ha conocido de manera popular, y eso lo hacía en lugar de haberlo concretado todo previamente en sus planos. Por ello, su presencia personal en la obra era de gran importancia. Gaudí contó desde el inicio con la ayuda de dos de sus más fieles colaboradores, Francisco Berenguer y Juan Rubio. Más tarde, hacia 1909, contó con la colaboración de Josep María Jujol. A la muerte de Berenguer, en 1914, pasó a ser su primer ayudante, Domingo Sugrañes, hasta entonces segundo auxiliar. Son algunos datos, algunos nombres, también el de francés Quintana. Y lo curioso es que Gaudí estimaba que la construcción duraría siglos. Por ello, propuso a la Junta Constructora el inicio en vertical en vez de horizontal, por lo que levantó y terminó la fachada del ábside primero y del nacimiento después, al objeto de que la generación que había comenzado la obra viese algo acabado. Eso es curioso. Por eso, la propuesta fue aceptada. Si consta en las crónicas, no le es posible a una sola generación de alcanzar todo el templo. Dejemos, pues, una tan vigorosa muestra de nuestro paso, de modo que las generaciones que vengan sientan el estímulo de hacer otro tanto. Y ahí ha quedado la imagen para Barcelona de la Sagrada Familia. ¿Algún apunte más, Emilio? Sobre la condición de templo expiatorio, no estaría de más recordar que, curiosamente, y dicen las malas lenguas, que por contrastar un poco el aspecto más catalanista de la Sagrada Familia, se construyó luego otro templo expiatorio que está en el Tibidabo. Es dedicado al corazón de Jesús, pero que tiene idéntica función. Lo que ocurre es que ese es un templo, digamos, más del corazón de Jesús, no sólo para cuidar a Barcelona, sino a toda España, digamos, ese más españolista. Hasta el punto de que, bueno, España entera, en un congreso de estos eucarísticos, fue puesta bajo el amparo de ese corazón de Jesús, con las manos abiertas, en lo alto del Tibidabo, que, dicho sea de pasos, es una parte de esa expresión latina del Evangelio, todo esto te daré si postrado me adorares, que ya el asunto apunta maneras. Y dicen también las malas lenguas que hubo un grupo de gente de la Iglesia romana que se enteraron, no se sabe eso cómo fue, que allí los protestantes, en lo alto del Tibidabo, en lo más alto sobre Barcelona, unos protestantes extranjeros, sin duda, que hicieron construir una capilla protestante. Y aquello puso en movimiento a los que tenían que defender la España típica, católica, apostólica, y pusieron allí otro templo expiatorio, que Cataluña y Barcelona tienen dos, también para librar a España de los pecados de la modernidad. Y lo que se puede decir a todo esto es que, o España es muy torpe, porque si le va mal, tiene a todo el Olimpo Celestial, está bajo su protección, es decir, que España está bajo la protección del corazón de Jesús, del corazón de no sé cuánto, de la Virgen no sé cuánta, de Santiago, y todo el que venga. O sea que, si España está mal, o el Panteón no sirve, o aquí funcionamos malamente. Pero, aparte del dato, es curioso recordar que el corazón de Jesús, allá en lo alto del Tibidabo, es otro templo expiatorio, y ese más moderno, es decir, ese no es tan cercano al Vaticano I, ese ya estaba en el contexto del Vaticano II, pero para eso de la expiación sobre la modernidad, pues se ve que lo hemos cambiado mucho. Pues ahí nos quedamos con la obra maestra de Gaudí, y el máximo exponente de la arquitectura modernista catalana, uno de los monumentos, por cierto, más visitados de España, junto al Museo del Prado y la Alhambra de Granada, y es la iglesia más visitada de Europa, tras la Basílica de San Pedro del Vaticano. Hemos también considerado algunas curiosidades en torno a ese concepto de templo expiatorio de la Sagrada Familia, con Emilio Monjo, historiador.